Bárbara Cayo Sanguinetti, artista, actriz, cantante, compositora, comunicadora, productora. Se inició en las telenovelas con Mala Mujer y Torbellino. Condujo el programa musical Taxi, y también el recordado espacio musical Al Rojo Vivo. Vocalista principal del grupo Torbellino. Ganador de un disco de oro y platino a nivel nacional. Batiendo récords de ventas en dos semanas. Compositora de los hits de los años Solamente tú y si vinieras x me. 1999 formó parte del grupo de conductores del programa Concurso a Mil por Hora. 2003 participó en la telenovela Soledad como Daniela Bustamante. Uno de los personajes principales de la novela. Junto a su hermana, Fiorella Cayo. Formaron el dúo pop de los Bárbara y Fiorella. Lanzando el disco Versión 0. Uno editado por Sony Music logrando un disco de platino con dicha producción discográfica. Actuó en la telenovela La Mujer de Lorenzo. Al siguiente año condujo el reality musical Superstar y Starkies. En 2008 concursó en el reality de baile Bailando por un sueño. Regresó a la televisión en 2011 a 2013 con la exitosa serie Al Fondo y Sitio. La producción más vista a nivel nacional interpretando a Rafaela Picasso Maldini. Hija mayor y rebelde de la familia adinerada de la serie Los Picasso Maldini. Hija mayor y haber الله más journalism ridículo en eludsman. Hija que empeine. Temos évidemment button.